Bueno, un año más nos encontramos aquí presentando y preparando el encuentro de Coral Elvín Molina Rojas, Iván XIV. Todos sabemos que estamos en crisis, lo sabemos personalmente y a los colectivos también les afecta, pero sabemos adaptarnos a las circunstancias y vamos a seguir haciéndolo porque esta labor que venimos haciendo desde tantos años continúe en esta ciudad. Y además que lo hacemos con la misma ilusión o, si cabe, con más ilusión cada año. Quiero agradeceros, bueno, a los medios de comunicación, el que estáis hoy aquí y en general, pues, a cada vez que os llamamos, que siempre acudís. Y quiero también agradecer a los sponsors, que en esta ocasión son la Fundación Caja Rural de Jaén, la Caixa, el Hotel Aníbal y, sobre todo, pues, nuestro ayuntamiento. Este encuentro de Corales, pues, existe gracias a la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento, representada aquí por su concejala. En esta ocasión también tenemos que darle las gracias al Área de Seguridad Ciudadana y de Tráfico, Juan Sánchez, porque ha colaborado con nosotros para que los autobuses que traen a las Corales invitadas este año puedan aparcar en un sitio determinado para que puedan mover a la gente de las Corales, llevarlas después a la cena de convivencia que tendremos con ellos y puedan esperarlos. Entonces, pues, se lo agradecemos también. Y, bueno, antes de seguir también, el cartel. Como cada año, la persona que hace el cartel es considerada por nosotros como un miembro más de la Coral, aunque es el marido de una compañera, pero él lleva ya muchos años encargándose, pues, de las fotos, que por ahí está haciendo fotografías, y los carteles, carátulas, de todo lo que tiene que ver gráfico de la Coral. Entonces, agradecerle a Juan Antonio Martínez, porque además cada año se supera. Muchas gracias. Y ahora, pues, os paso con Luis Molina, que nos contará el encuentro de Corales de este año, pues, cómo se va a realizar y quién viene a nuestro encuentro. Pero en esta ocasión, y en este 14 encuentros, hemos querido modestamente, de lo que una coral modesta puede hacer, es establecer una especie de pequeño homenaje a uno de los medios quizás más raigados aquí en la ciudad, y si no me equivoco, que ahora Jesús nos lo dirá, el más antiguo, porque ya cumple este año 80 años de existencia. 80 años, que yo como anécdota puedo decir que en el año 1985, si la memoria no me falla, tuvimos una primera audición en la calle Ventana, me parece que estaba Emilio Gijón Crepo de locutor, y allí en el patio Butaca nosotros cantábamos y nosotros nos aplaudíamos, porque no que había la gente, es decir, no que había la gente, había un sitio pequeñito, y entonces estábamos nosotros cantando porque el escenario que veía era nada, era nada, entonces no podíamos estar arriba, teníamos que estar abajo, y como no que había nadie, pues nosotros nos aplaudíamos, era en directo, como anécdota, no quiero decir. Desde entonces aquí, Red Linares, repito, como vosotros también, ha estado muy ligado con nosotros, ha estado muy ligado con nosotros, pero queremos sí establecer ese pequeño homenaje a una emisora que siempre ha estado al servicio de esta ciudad, siempre ha estado al servicio de los colectivos, y yo que he estado 22 años de presidente, tengo que decir que lo mismo que vosotros, repito, que abren la boca y están dispuestos a hacer lo que quieran, es decir, son para el pueblo, son del pueblo y forman parte del pueblo y son para el pueblo. En este 14 encuentros corales nos visitan dos corales, una de Carcaixén, de la parte de Valencia, y la coral de Santa Cecilia, de Villafranca de los Barros, que está considerada, ellos al menos cuando entran al pueblo así lo ponen, la ciudad de la música. Bien, y bueno, y como es lógico, la coral Andrés Segovia. Son 14 encuentros, yo creo que es tiempo más que suficiente para que este encuentro nacional de coro en Acor 14, pues esté más que consolidado, después de 14 años ya se puede decir que está más consolidado. A pesar de la crisis y de la manera que más o menos vamos con los planes B, que sacamos planes B, porque el plan A ya en época de bonanza ya el plan A ha desaparecido, pero bueno, vamos tirando y esperamos seguir tirando, porque desde luego también tengo que reiterarme una vez más, gracias al área de cultura, que colabora con nosotros siempre. O sea, colabora y es una colaboración, pero vamos, yo diría que es fundamental, fundamentalísima. Que se acuerde, yo creo que es un momento tan especial donde estamos celebrando más que un aniversario, un cumpleaños, un momento especial donde todos ustedes han compartido, pues cada minuto, cada instante, cada sentir de la ciudad, el latido, la información, la música, y por lo tanto, pues estar en un momento como este con ustedes que se hayan acordado de la emisora, como bien has dicho, la emisora más antigua de la provincia de Jaén. Bueno, para mí es el segundo encuentro, realmente, ellos llevan ya 14, yo lo único que puedo expresar es satisfacción, por lo menos los dos encuentros que yo he compartido con ellos, para mí han sido muy especiales, este es el segundo que voy a compartir, cuando estuvimos en Villafranca de los Barrios, yo estuve muy agradecida por el trato que nos dieron, en Carcaixen igual, entonces yo tengo muchas expectativas con este encuentro, porque vamos a tener a dos corales muy queridas por nosotros, y bueno. Bueno, en primer lugar, por supuesto, darle las gracias a la coral, tal y como decía Jesús, por querer que yo esté aquí hoy, porque la verdad es que el mérito es absolutamente de ellos, están presentando el encuentro del que ellos son artífices, y que aunque tanto María José como Luis han sido muy amables conmigo en este caso, porque yo en este caso soy la representante del área de cultura, pero el encuentro, como ellos bien dicen, lleva 14 años y el área de cultura siempre ha estado ahí, pero bueno, yo hablo de la parte que me toca. Gracias de verdad por las palabras, pero es que para mí es un lujo y un verdadero placer, soy yo la que tiene que estar agradecida como concejala de que haya actividades culturales de esta talla en Linares, y eso sí que es mérito absoluto de la coral Andrés Segovia. El ayuntamiento del área de cultura no podría nada más que hacer lo que hace, no podríamos hacer otra cosa si no seríamos nosotros los que no estaríamos a la altura de las circunstancias. Así que, como digo, espero que vengan muchos más y que compartamos por lo menos unos pocos, ¿no? Los que estamos aquí, por lo menos los compartamos. Algunos, uy, otros 14 va a ser mucho, ¿eh, Luis? Igual algunos dentro de 14 sepan que donde estemos, pero bueno, que de cualquier manera estemos los que estemos, esta que os habla, como sabéis, siempre tendrá su mano tendida en colaboración. En la medida de lo posible, ciertamente, no es época de bonanza, pero, pues dentro de las posibilidades que tenemos, por supuesto, mi apoyo siempre es incondicional. Y también mi cariño, como bien sabéis, decirle a Jesús, a Sonia y a la gente de la cadena Sera, a los medios de comunicación en general, la verdad es que, tanto lo que, como decía antes Luis, tanto lo que hacen los colectivos como lo que hacemos desde el ayuntamiento, desde el área de cultura, si los medios de comunicación nos dieran difusión a nuestros trabajos y a nuestras iniciativas, pues como si no las hubiéramos hecho. Entonces, son fundamentales para nosotros. Me uno, por supuesto, a la felicitación a ese 80 aniversario, a ese 80 cumpleaños de Red de Linares Cadena Sera. Este es uno de los homenajes o de los cariñitos que se le harán a lo largo del año. Espero que se le hagan algunos más, sin duda se le harán. Se le harán algunos más, por supuesto, todos ellos merecidos. Y también quiero aprovechar los micrófonos para yo, personalmente, yo como Macarena y yo como concejala de Cultura, quiero mostrarle mi agradecimiento por el cariño y el respeto que me han demostrado siempre. Así que, gracias.